Vamos a hablar ahora de el cálculo combinatorio o análisis combinatorio o combinatoria, que nos permite calcular la cantidad de diferentes arreglos, ¿sí?, en conjuntos de diferentes objetos. Perdón, objetos básicamente diferentes y que eventualmente pueden repetirse. Lo que a mí me importa no es tanto cómo son esos conjuntos, sino cuántos conjuntos puedo llegar a arreglar, ¿sí? Un aspecto básico es saber si son conjuntos ordenados, donde el orden importa, ¿sí?, o son conjuntos desordenados, donde el orden de los elementos no es relevante. Por ejemplo, si yo dispongo de cinco letras. A, P, M, R, I... Estoy buscando una letra, poder asociarla a algo que tengo en mente, que son los colores. Amarillo, verde, marrón, rojo y blanco. ¿Sí? Supongamos. Si son letras para mí, y quiero armar con estos cinco elementos, siglas de tres letras, no es lo mismo para mí poner A, B, M, que M, A, B. ¿Sí? El orden es distinto. Ustedes trabajan con conjuntos ordenados cuando hablan de vectores. Un vector es un par ordenado o una terna ordenada. No es lo mismo el vector 2,7, no coincide con 7,2. Aunque los elementos, las componentes son similares. ¿Sí? A esto le decimos par ordenado. Bueno, a ver. Lo que a mí me interesa es, si yo tomo tres de esas cinco letras, ¿qué posibilidades tengo? ¿Cuántas posibilidades tengo en caso de no poder repetirlas? Tendría, para la primera posición, cinco disponibles. Por cada una de esas cinco que pongo ahí, me quedan cuatro disponibles para la segunda posición. Como ya usé dos, para la tercera me quedan tres. Si yo multiplico cinco posibilidades por cuatro, por tres, veinte, por tres, sesenta sería la cantidad de combinación, no, dije mal combinaciones, porque acá combinaciones son otra cosa. La cantidad de variaciones o siglas distintas que puedo armar. ¿Sí? Como importa el orden, estaría en el caso de las variaciones. Y diríamos que es una variación de cinco elementos tomados de A3. Ahora vamos a llegar a la fórmula para calcular esto, aunque hacer este cálculo es válido y es muy fácil. ¿Qué pasaría si yo tomo las cinco letras y quiero ver todos los posibles ordenamientos que hay de esas cinco letras? Todas las posibles permutaciones. ¿Sí? Cuando yo tomo todos los elementos y lo único que hago es cambiar el orden, eso se denomina permutaciones de cinco elementos. Acá para el primer lugar tengo cinco posibilidades, después me quedan cuatro, insisto en que no repito ninguno, ¿eh? Después tres, después dos y después uno. Esto es, cinco por cuatro, veinte, por tres sesenta, por dos, ciento veinte. Serían permutaciones de cinco. Ahora, supónganse que estos son colores, ¿sí? Tengo una pintura color azul, un litro de pintura azul, un litro de pintura verde, un litro de pintura marrón, otro litro de pintura roja y otro litro de pintura blanca. Y quiero saber, mezclando tres de estos, cualquiera, cuántos colores distintos puedo llegar a armar. Ahí no me importa el orden en que yo los mezcle. Simplemente importa qué colores mezclo. Acá yo tendría, hay un cálculo, podría ser un cálculo similar, de decir, a ver, para echar en el tacho donde voy a hacer la mezcla, tengo cinco posibilidades, después tengo cuatro para elegir, entre cuatro para elegir el segundo color, y tres para el tercero. Pero como el orden no importa, yo tendría que ver que este valor que me da sesenta, debo dividirlo por los posibles cambios en el orden de estos tres. Porque da lo mismo. Poner cinco, cuatro, tres, que cinco, tres, cuatro, que tres, cuatro, cinco, que tres, cinco, cuatro, que cuatro, tres, cinco, y que cuatro, cinco, tres. Todos estos son equivalentes. Entonces, total, en definitiva, se mezcla. O sea, que acá el orden no importa. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis posibilidades. Es sesenta dividido seis. Esto es la cantidad de combinaciones que yo puedo hacer. En las combinaciones, si dos arreglos tienen los mismos elementos, no importa el orden y son equivalentes. Los cuento como uno solo. Y se denominan combinaciones de cinco, en este caso son cinco colores, tomados de a tres. Bueno, yo puedo hacer estos cálculos, pero así, de esta manera, con este esquema, pero si empiezo a manejar más cantidad de elementos, conjuntos más amplios, se me va a complicar. Ahora, tenemos que tener una forma de hacer estos cálculos que sea un poco más ágil. Para eso, vamos a empezar por definir algo que es fundamental en todo esto. Que es una función, que se llama la función factorial, que se representa así, factorial de n. Esto es una función definida de los naturales, incluido el cero, a los naturales que no incluyen el cero. ¿Qué significa que esta función está definida de los naturales, incluido el cero? Que existe el factorial de cero. Que no existe, no existe el factorial de menos tres. No existe el factorial de cuatro coma cinco. Porque este no es natural, este tampoco. Este es el cero, y para cualquier natural, y si incluimos el cero, existe el factorial. Esto es lo que ustedes van a encontrar muchas veces expresados así, por ejemplo, cinco factorial es cinco por cuatro por tres por dos por uno. Hay una definición de factorial de esta función, que es particularmente elegante, y es esta. El factorial de n es igual a qué? A n por el factorial de n menos uno, si n es mayor que cero. Y es igual a uno, si n es igual a cero. Cuidado, porque si ustedes se quedan con esto, yo les podría preguntar, muy bien, el factorial de cinco es cinco por cuatro por tres por dos por uno. El factorial de dos, ¿cuánto es? Y dos por uno. El factorial de uno es uno. Y el factorial de cero, si llegan a decir que el factorial de cero es cero, van a tener serios problemas cuando quieran calcular esto. ¿Por qué? El factorial de cero es uno. Esta definición de factorial, ¿por qué yo digo que es particularmente elegante o que encierra cierta belleza? Fíjense que yo defino el factorial de n en función del factorial del número anterior. O sea, en la propia definición está la función. Eso se llama una definición recursiva. ¿Y cómo la puedo aplicar? Porque en realidad lo que yo aplico es el factorial de cinco es cinco por cuatro por tres por dos por uno. Mientras me acuerde que el factorial de cero es uno, no voy a tener problemas. Pero, ¿cómo aplico esto? Y vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Aplicando esto, ¿qué es el factorial de cinco? Y es cinco por el factorial de cuatro. ¿Ven? N menos uno es cuatro. Muy bien. Y cinco por el factorial de cuatro. ¿Y el factorial de cuatro qué es? Cuatro por el factorial de tres. O sea que esto es cinco por cuatro por tres. Y el factorial de tres es tres por el factorial de dos. Y me queda cinco por cuatro por tres por dos. Y el factorial de dos es dos por el factorial de uno. Y esto es cinco por cuatro por tres por dos por uno. por el factorial de 0, que no es 0 y es 1. O sea, que el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 es 1. ¿Está? Esto ténganlo presente, es muy importante. Esa es la definición más útil de lo que es el factorial. Bueno, vuelvo a esto. ¿Cómo puedo hacer este cálculo? ¿Cómo puedo hacer este cálculo? Este cálculo lo puedo hacer así, miren. 5 por 4 por 3 y acá me queda 2 y 1 si fuese el factorial de 5. Podría decir que las variaciones de 5 elementos tomados de A3 es el factorial de 5 dividido. Acá me quedan dos factores que voy a eliminar de alguna manera, simplificándolos. Si yo divido acá por 5 menos 3 factorial, estoy representando este cálculo. ¿Sí? Y es relativamente sencillo esto. A ver... ¿Dónde lo podemos hacer? Lo voy a hacer acá mismo. Voy a poner factorial de 5 dividido. 5 menos 3 es factorial de 2. O sea, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dividido 2 por 1. Esto lo simplifico con esto y llego a lo que tenía antes. O sea, que la fórmula para variaciones de N elementos tomados en conjuntos de K elementos es factorial de N sobre N menos K factorial. Muy bien, ¿y estas permutaciones qué serían? Y esto es directamente el factorial de 5. O sea que yo podría generalizar y decir que las permutaciones de N elementos es igual a factorial de N. Y esa es la fórmula. También, también puedo decir que las permutaciones son variaciones de N elementos tomados de AN. Que sería el factorial de N sobre N menos N factorial. Ojo, porque acá N menos N me da 0 y factorial de 0 ¿cuánto es? Y si llega a ser 0 no puedo hacer esto. Acuérdense que es 1, ¿sí? Es otra forma de ver las permutaciones. Y para el caso de las combinaciones, y las combinaciones de N elementos tomados en conjuntos de K elementos son esta dividido las diferentes permutaciones que puedo hacer con estos elementos. Van a encontrar esta fórmula en muchos lados. Variaciones de N tomados de acá dividido las permutaciones de K elementos. ¿Sí? Yo prefiero acordarme de esta. Es lo mismo, ¿eh? Es N factorial sobre N menos K factorial. Y acá dividido por el factorial de K. Que sería factorial de K en este caso. ¿Ven? Tengo. Factorial de 5 dividido 5 menos 3 factorial y dividido factorial de 3. Esto es, factorial de 5 lo teníamos acá. 120. 5 menos 3 es factorial de 2 y factorial de 3 es 3 por 2, por 1. Este 6 es esto. Y 120 dividido 2 es 60. Estas serían las formulitas. Siempre y cuando no se repitan elementos. Si yo puedo repetir elementos, por ejemplo, acá podría repetir letras. O acá poder poner dos dosis del mismo color. O sea, dos litros de azul y uno de verde. O tres litros de rojo. Ahí estaría sacando rojo bien puro. O dos de blanco y uno de marrón. Ahí estoy hablando de arreglos o conjuntos con repetición. Y voy a escribir la fórmula para esos casos. No son complicadas. Voy a hacer lugar acá. Miren. Con repetición. Variaciones de n elementos tomados de acá, repitiendo. Ese símbolo prima indica que son con repetición. Sería n a la k. Porque yo tengo la posibilidad de poner en el primer lugar 5 letras. En el segundo puedo repetir, tengo 5. En el tercer lugar, 5 letras. N a la k. No hay ningún mistilio. Permutaciones con repetición de n elementos. Es n a la n. Porque es lo mismo que una variación de n elementos tomados de a n. Y las combinaciones de n elementos tomados en conjuntos de k elementos con repeticiones es n más k menos 1, factorial, dividido, no me acuerdo, factorial de k y n menos 1, factorial. Un par de casos particulares, que suenan un poquito raros, pero son a tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo tomo... No, voy a hacerlo acá arriba. Perdón, eh. Disculpenme. Acá. Borra esto. Combinaciones de n elementos tomados de a n. ¿Cuántos conjuntos distintos, donde no importa el orden, puedo tener con n elementos tomados todos juntos? No hay mucho para elegir. Uno. ¿Está? Y si de n elementos tomo cero, ¿cuántos conjuntos vacíos, porque tengo cero elementos, puedo armar con n elementos disponibles? Y hay uno solo, el conjunto vacío. Esto también es uno. Acá me da paso para definir algo que se llaman números combinatorios. Muy usados en distribución de probabilidades, distribución binomial, en el binomio de Newton también. Un número combinatorio es una forma de expresar una operación entre dos números que me va a dar un número natural. ¿Sí? Esto es lo mismo que las combinaciones de n elementos tomados de acá. O sea que, el número combinatorio nk es factorial de n, dividido n menos k, factorial de acá, y dividido factorial de k. Esto es muy importante. Es una forma de expresar esto. Otra forma de expresar la cantidad de combinaciones. Bueno, yo sugeriría que se hagan un pequeño machetito con esta fórmula. Ahora en un ratito vamos a hacer algunos ejercicios. Recuerden que estas que tienen la comilla ahí como una prima son con repetición. Gracias. Gracias. Gracias.